¿Qué es la neurociencia? Parece un tema muy de moda porque desde hace unos años tenemos las herramientas posibles para medir y estudiar el comportamiento cerebral. Hoy podemos hacer estudios de imágenes casi en tiempo real, podemos hacer estudios de señales, podemos hacer mapas de conectividades neuronales, podemos hacer tractografías que es como marcar las autopistas de comunicación que tiene el cerebro y esto nos da muchas herramientas de análisis tanto del comportamiento motor como del comportamiento de las personas bajo determinados estímulos. Por eso hoy la neurociencia aparece como tiñendo todas las áreas y todas las disciplinas porque podemos investigar el proceso neuronal que está subyacente a otros procesos. ¡Gracias!